Bueno, aquí seguimos con el aire este de los cojones, que no sabemos ni dónde ponernos para grabar, pero bueno, espero que se escuche bien el vídeo, lo comprobaré mañana. Ahora nos vamos otra vez a Mercadona, porque te hemos tirado una cosa, no lo voy a decir público, no lo voy a hacer público, no, no, porque somos personajes públicos, personajes públicos, personajes públicos, y estas cosas no se dicen ahora. ¡Estoy listo! Comenzado, vamos a la máscara. Nos ha salido un imprevisto, un imprevisto, y aquí estamos bajo la lluvia, bajo un puente, como podéis comprobar, cargando el móvil, porque me queda simpatía. Ya estamos por fin aquí en el oceanográfico, como podéis observar. Aquí estamos, esperando a que se nos haga la hora de la crema. Ya hemos caminado a lo menos 20 kilómetros. En total llegamos 20 kilómetros caminados durante, hoy, en Valencia. Son las 14 y 55, y nos vamos a Zucaina. Ahora, ¿de dónde estamos? Y si nos perdemos, ya nos encontraremos, ¿no, chico? No, Sergio, a lo mejor aparecemos, no, ahí se va a Teruel. Para ver si aparece en Monteruel. Ah, bueno, a ver si aparecemos en el Torico, este verano vamos a ir al Torico, ¿no? Muy buenas, señores, aquí estamos, en los Zoros, momentos corta-rolleros. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¿Y en inglés? ¡Bum, buen pulván! No, esto es mal. ¡Oh, oh, oh, oh! Vamos a la orquesta. A ver cómo cantan María de la Oya cosas. ¡Vivencia! ¡Pero nunca! ¡Nunca vas a usar la violencia! ¡Utilizar a Dona, no hay que me cantar! ¡Cuánto yo tenía dinero! ¡Me llamaban Don Tomás! ¡Menos míos, mira! Hola, suda, Emil. Estamos en casa, en casa. ¿Por qué deben estar? Entonces, por eso hablamos así. Hemos pasado de puta madre, ¿y por qué? Creo que ya nos lo merecemos. Porque mañana moremos con él, con la salera. Y, bueno, eso. Despedimos noches a Ana. Mira, aquí va. Vale. A dormir, chicos. Bueno, quien quiera dormir. Quien quiera fue, si hasta se me ha acostado. Aquí se escuchan los espaciados. Los que le tenemos que ser la primera vez que vamos a ir juntos. Tan cerca y a la vez tan lejos. No, este vídeo es prohibido cortarlo, ¿eh? Adiós. Adiós. Hasta de más. Buenas noches. Buenas noches. Buenos días, amigos. Aquí atrás tenemos a Arantxa, que no sé qué está haciendo. Hola. ¿Dónde nos vamos ahora? Pues a... Montanejos. Bueno, continuaremos a Montanejos y luego a Cilán, ¿no, Sergio? El río Montanejos y aquí vendremos en junio, ¿verdad? El río Mijares. Lo que pasa es que no bajamos porque no podemos aportar. No bajaríamos. Bueno, seguimos a la siguiente parada, a Cilán. ¿Te gusta conducir? De aquí de Cilán nos iremos para Castellón, porque si no, nos darán por culo. Bueno, mira, Sergio posando para la foto. Tenemos recordado el río, el río de Cilán. ¿Te gusta conducir? Buenas, amigos. Estamos en Fanzara, en el pueblo, donde hay más grafitis pintados en las paredes. Aquí tenemos uno detrás. Por ahí podéis ver más. Por ahí, ¿dónde está? Ahí. En Fanzara. En Fanzara. Ella es la reina de Fanzara, ¿verdad? Sí. Como dice Andy Lucas, reina de mi reina, ¿no? Vamos a ver si aparecemos en el torico. Este verano vamos a ir al torico, ¿no? Tenemos aquí un amigo. Ahí lo tenéis, mirolo. Bajo. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser cuando viva? ¿Qué va a ser? No, 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 no. Ya grabó la miña, pero una y una y una y otra. ¿Qué va a ser? 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 ¿Estaba la feña de Teruel? Ah, no lo había visto y yo no lo sabía. ¿Has tenido? A la suite, no lo sé. ¿No lo sé. Estamos en Teruel grabando porque tenemos que grabar para el canal ¿Loco? ¿Estás grabando la valla afuera porque me petará los pantalones? ¿Y me vas por ahí, loco? Como piernas de bolita Bueno amigos míos, estamos en un mirador al lado de la estación de autobuses de Teruel y si miramos boca abajo, aquí ya la misa está ahí muerto ¿Qué tal? Bien ¿Dónde estamos? Aquí en Teruel ¿Estamos en Teruel? ¿Estamos en Teruel? ¿Dónde está la plaza de Teruel? Mira, está ahí, ahí ya al horizonte Mola un huevo automático Mola un huevo, eh La verdad es que si me voy a comprar empresa en los coches que me compro un automático ¿Te gusta conducir? Mola un huevo automático Mola un huevo automático